Sí, fuimos convocados del barrio Pujol 2, calle Chile y Paso de Indios, por un incendio de vivienda que, bueno, la primera información era que había personas atrapadas. Una vez que llegamos al lugar nos encontramos que era el incendio en una planta alta, con un incendio generalizado, y además se agravaba por el intenso viento que había en esos momentos. Bueno, nos pusimos la tarea de trabajar tanto en control del incendio como para hacer una búsqueda de personas, pero, bueno, por suerte las personas ya habían salido tanto de la vivienda de planta alta como las de planta baja. ¿Los daños? Los daños fueron totales, muy importantes. Sí se pudo salvar la vivienda de abajo, pero la de arriba que mayormente estaba compuesta de madera, destrucción total. ¿Se sabe qué originó el incendio? Aparentemente por versiones que estuvimos abriguando de uno de los propietarios y algunos vecinos, lamentablemente por una imprudencia en la cocina de dejar la hornolla prendida con un elemento de cocina en la misma, que eso originó el incendio de la casa.